Buenas chicos, soy Foxmar y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale, que sabemos que tenemos al Capitán América. Tenemos también el pack de chaqueta amarilla, que sigue estando. Recordad que también podéis comprar el pack de salvar al mundo, si os vais a la pestaña de salvar al mundo y en la pestañita de tienda. Aquí tendríamos al Capitán América con su mochila, escudo y su pico, escudo. Y el gesto, gran saludo. Por cierto, dar las gracias a Marcus y a Gabrielo, que en el último directo me regalaron un baile cada uno. Montaraz estrellada, 800 pavos. Militar estrellado, 800 pavos. Líder del equipo pirotécnico, 1500 pavos. Queda bastante bien con el escudo. Después tenemos al salchicho, que está con gorra y sin gorra. Después tenemos a la experta, 1200 pavetes. Con su mochila tecnológica. Aguerrechila. Aguerrechila, vaya nombre. 200 pavos. Escolta colorida. Otros 200 pavetes. Después tenemos el camuflaje, fuegos artificiales. 500 pavetes. Uy, este no... No tiene fuegos. Después tenemos exploradora selvática. Temporada 2, 800 pavos. Bien redondeado, 800 pavos. Bien redondeado, 800 pavos. El baile de chispitas, 200 pavos. Y tenemos las ofertas especiales. Llamarada estelar, con su mochila florecimiento universal. 1500 pavos. Camuflaje ardiente. 500 pavos. Bruja surfera. 1200 pavos. El segundo estilo está muy chulo, la verdad. Mola. Y el pico hacha golpe estelar. Que reacciona a las eliminaciones. Igual que la mochila. Poder estelar. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Suscribiros. Pasaos por mi tiktok, que es fox.marc. Dejadme un comentario en la última publicación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.